Con el objetivo de fortalecer las capacidades tecnológicas, este día se ha inaugurado en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, un moderno centro de acceso a la información. La Universidad Pedagógica fue elegida por la Agencia Nacional de Información de la República de Corea para ser depositaria de este valioso proyecto. La Sociedad Nacional de la Información de Corea determinó que fuera dentro de la Universidad Pedagógica. Esta interesante biblioteca, sin lugar a dudas, contribuirá de forma directa al acceso de información y capacitación en un lugar cómodo, amplio y con un alto nivel didáctico. Los hondureños pueden aprovechar este centro para mejorar su nivel de alfabetización. Con este sistema bibliotecario de la Universidad Pedagógica, se une a la iniciativa del acceso libre, haciendo uso de la tecnología para incrementar la visibilidad, fomentar el uso de la información y contribuir a la preservación de los documentos.